Estas son las imágenes que preocupan diariamente a la comunidad, no solo de terrazas del puerto, sino de las demás urbanizaciones que están al lado y lado del sector. Desde hace más de dos semanas no cuenta con el alumbrado público, lo que empeora las condiciones de seguridad. Nosotros tenemos la vía centenario, la que lleva a Ciudad del Sol, Prados de Argelia, La Unión y todo lo que conecta con el Boston. Pero en la entrada de la chatarrería tenemos nueve farolas que inclusive quedaron marcadas, porque nosotros anoche las marcamos, donde no hay servicio de energía. ¿Qué es el factor por qué se quemaron? No sabemos, pero ya tenemos cuatro o cinco días que estamos ya sin energía y es un peligro porque los universitarios, los que llegan tarde, los que trabajan, los que llegan a las once de la noche, doce de la noche, pues la seguridad para este lado no es muy buena, que digamos, y es un factor, los niños que llegan a las cinco de la mañana a estudiar, porque tampoco tenemos bus que nos están recogiendo los niños acá en la urbanización. Los habitantes aseguran que como si fuera poco, la noche de este miércoles, todas las torres se quedaron sin energía eléctrica. Anoche yo llamé porque a las diez de la noche se hizo un corto y quedamos sin energía hasta la fase cuatro. No tenemos energía en los apartamentos. Esta situación para la comunidad es preocupante, toda vez que según ellos, los menores de edad que salen de sus viviendas a las cinco de la mañana o de sus colegios a las siete de la noche, quedan a la deriva. Se muestra la solidaridad con nosotros para que nos vengan a colaborar con esa situación que tenemos. En realidad hay mucha población y muchos niños, entonces estamos necesitando por favor que nos colaboren en eso. Al cierre de esta edición, aún la comunidad esperaba la visita de las empresas que tienen competencia frente a estos casos. En la entrada de la ciudad, aún la comunidad esperaba la visita de las empresas que tienen competencia frente a estos casos.